Seguimos compartiendo la música ranchera aquí en tu programa, en la granja del tío Lalo. Saludar a toda la gente de los diferentes sectores de la gran provincia de Melipilla, también a la gente de la provincia de Tarragantes, San Antonio. Y seguimos saludando también a la gente que nos manda saludos a través del www.lalocataran.com o también visita nuestra página web www.lalocataran.cl Oye, puede escuchar una radio online que se llama Radio Melipilla. Recuerde sintonizarla muy fácil, usted pasa navegando en internet búsquenos en radiomelipilla.cl y va a escuchar toda la música tropical, ranchera, en la mañana música romántica, música bailable, reggaeton y bachata, cualquier de todo un poco. Así que ya lo sabe, ubíquenos en www.radiomelipilla.cl Seguimos con más escritos y canciones aquí en tu programa, en la granja del tío Lalo. Vamos a ver videos musicales, cosas que bajamos de YouTube muy entretenidas para ustedes aquí en este programa.